Que chulo te queda ese ojo y flojito bebé Esos Disney Bikes bien le van a tus comerzcafés Quedo viendo tu paisaje y me pierdo en el viaje Tu blusa vintage, que buena pinta Las miradas te rinden homenaje Es que tú eres hermosa de pieza a cabeza A mí me falta una esposa, a ti te sobra belleza Eres tú, mi luz Es que tú eres hermosa, tu cuerpo y tu mente Eres toda una diosa y yo todo un creyente Eres tú, mi luz Te juro que en el espejo le hace honor a tu reflejo Y es la próxima norteña Es que tú eres hermosa de pieza a cabeza A mí me falta una esposa, a ti te sobra belleza Eres tú, mi luz Es que tú, mi luz Es que tú eres hermosa, tu cuerpo y tu mente Eres toda una diosa y yo todo un creyente Eres tú, mi luz Te juro que en el espejo le hace honor a tu reflejo